Mi nombre es Paul Guillén, soy escultor y egresado de la Universidad Católica. Hace 16 años que me dedico a la escultura profesionalmente y mi material es el acero cortén. Más o menos hace unos 6 años, casi 7 años, comencé a dedicarme al desarrollo de proyectos en acero cortén porque el material comenzó a verse comercialmente en el Perú. Es un material relativamente nuevo para Latinoamérica. Mis gustos y la manera como desarrollo la escultura es la escultura abstracta y mis afluentes, mis artistas favoritos son Anthony Caro, Eduardo Chiguida, Richard Serra y alguno que otro más contemporáneo como Sara C. que digamos que son artistas que de alguna manera alimentan un poco lo que yo hago. Yo he viajado por diferentes partes de Latinoamérica y Medio Oriente y he dejado escultura en algunos países afuera. Y paradójicamente yo no tenía ni una sola obra en el Perú hasta ahora en que se selecciona esta obra y se coloca en el Parque Micaflores. Esta obra, de alguna manera sencilla de explicarla, es el paso de un objeto o de un ente a través de otro que podría simbolizar un umbral. Las formas de alguna manera están como previchas en la misma obra, pero de hecho esto va mucho más allá. Yo no pretendo que todo el mundo entienda exactamente de qué se trata la pieza, pero que de alguna manera disfrute el poder observarla y tenerla en un espacio público como el Parque Kené. Me gusta muchísimo la manera como se resuelve la volumetría y el desarrollo compositivo de la obra a través del acero. Me gusta mucho también la inmediatez en la que uno puede construir y desarrollarse un espacio a través de este material. Y finalmente me gusta mucho la materialidad del mismo, en donde el óxido y esta apariencia industrial reflejan mucho de la fuerza y de la energía que debe contener el material de por sí a mi gusto con respecto a la obra. A mí como escultor, el colocar obra en espacio público es como, de alguna manera es como el destino. Yo, como la meta, es llegar a una meta, es conseguir una especie de reconocimiento del trabajo, un trabajo que viene de hace años, en donde toda mi obra yo la vengo empujando de alguna manera y proyectándola hacia el espacio público. A la gente que pasa y ve la obra, lo único que quiero decirles es que simplemente la disfruten, que traten de observarla y si la obra los hace reflexionar, que disfruten del momento y de la sensación. A disfrutar la pieza y, bueno, que quede en el tiempo. A disfrutar la pieza y, bueno, que quede en el tiempo.